Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el capítulo 14 de The Legend of Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch. Continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí proseguimos como siempre raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos. Vamos, pillemos a nuestro Cuco volador, aprovechemos que hay un cofrecito y veamos lo que hay en su interior, seguramente lo dejará de ser una rupia, pero bueno, oye, pues en este caso 50, no está mal. Una vez dicho esto, prosigamos, venga, a ver, ven aquí Cuco, que nos vamos de farranda. Quitamos, quita bicho, petamos esto y no te pases que nos caemos. Y tenemos que conseguir la llave para poder acceder a la siguiente mazmorra. Vamos a ver qué encontramos por aquí, si no recuerdo mal estaba la entrada arriba y vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a conseguir una caracola que está por aquí cerquita. ¿Veis ahí justo? Está justo, justo. No te caigas, no te caigas todavía, no te caigas por favor. Nos sumergimos, no, 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 pero no me troles, no me troles Cuco tío, que ya, que el 12 más 1 ya pasó. Ahí estamos, es que hay que sumergirse justo en el centro y yo no me estaba sumergiendo bien. Bueno, antes de dirigirnos hacia el otro lado, primero vamos a hacer un pequeño, una pequeña parada en el camino. Nos vamos a venir por aquí y nos vamos a introducir, si nos sigue el Cuco, por aquí justo, justo aquí. A lo mejor recordáis esta zona de, bueno, de capítulos anteriores. Por aquí no podíamos hacer nada básicamente porque no teníamos, no teníamos el Cuco. Bueno, ya que estoy, permitidme un instante. Hay que ir por el otro camino. Vale, hay que ir por el otro camino, ¿vale? Pero igualmente yo quería echar aquí un vistacillo. Aquí tendremos que mover unas cuantas piedrecitas de estas. Podemos pillar el Cuco si queremos y no nos complicamos la vida. Bueno, no nos van a dejar avanzar si estamos colgados en el Cuco. Y aquí es donde hay que pillar al Cuco otra vez para poder hacer lo siguiente. Soltear esta zona. Y aquí tenemos la llave, la última de las llaves para acceder a la quinta mazmorra. A la quinta, perdón. A la última mazmorra. Ahí está, a la última mazmorra. Bueno, la última que requiere llave. Se entiende, ¿no? Para los más puristas que luego me dicen, no, Tony, no. No, sí, sí, Tony, sí. Vamos a ver. Bueno, ya sabéis que no podemos cruzar esta zona con el pajarito. Oye, pues yo iría así y así no nos complicamos la vida. ¿Qué os parece? Tenemos la llave... Es que Tony, es que Tony... Tenemos la llave en nuestro poder. Ya podemos seguir avanzando. El Cuco nos seguirá. Aunque en un principio ya creo que no nos hace falta. Creo que de hecho se va a quedar por aquí cerca. Creo que se va a quedar por aquí a vivir. Por aquí cerquita. Pero... Hay una cosita que no hemos hecho. Podemos aprovechar en un momentito. Y la hacemos. Espérate un momentito. Es que claro, es que hay que hacer... Estoy pensando... Que no quiero dar mucha vuelta en este capítulo, ¿vale? Vamos a ir directos a hacer esto y luego en otro momento... Quería hacer una pequeña parada en el camino para conseguir piezas de corazón extra. Pero bueno, lo podemos hacer en cualquier... Lo podemos hacer... Disculpadme. Lo podemos hacer en cualquier otro momento. Aquí había una caracola. Hola, hola caracola. Ahí estamos. Me da una rabia. No podéis pasar los menús. Cada vez que conseguimos una... Pensad que ya hemos conseguido ¿cuántas? 18, ¿vale? Yo creo que habiendo conseguido 18 ya... Deberían dejarnos un poquito de decir... Oye, vamos a... Dejarles un poquito... Tranquilos. Bueno, por aquí no hay nada. Simplemente la caracola. Ahora podríamos... Podríamos bajar. Lo que pasa es que... A ver si me dejan... Sin complicarme mucho la vida... Sí, sí, sí que vamos a poder. Tranquilos. No te lleve la corriente. Que vamos, si tengo que volver a subir me da un 5P aquí. Hay un cofre por ahí que seguramente tendrá rupia. Pero ya que estamos... Dejamos bomba aquí que hay una pared aprietada. Vale. Pensé que podría cargarme al prez con la onda expansiva. Pero no caerás a breva. Lo que pasa es que no sé si el cuco me hace falta para la mazmorra. Oye, esto me suena. Oye, aquí no estuve ya. Juraría que esto ya lo hice, pero bueno. Vale. Abajo. Pues no. O sí. No, no. O sea, es que me va a quedar una. Voy a tener que... Voy a tener que hacerlo de otra manera. Ya veréis. Voy a tener que entrar... Perdón. Voy a tener que salir y volver a entrar. Pero bueno, ya que estamos... Veamos que hay en el cofre rupia, supongo. Ah, caracola. Vale, pues bueno. Era una rupia o una caracola. Eso estaba garantizado. Insisto. Yo juraría que esto... No, es que claro, esto no lo he hecho porque si no hubiera... Hubiera conseguido... El cofre ese, la caracola. Vamos. Bueno. Supuestamente, si lo hacemos en un orden determinado... Ya he hecho mal otra vez. Si lo hacemos en un orden determinado... Dejadme que salga y vuelva a entrar. Y lo veis. El último cofre que abrimos, si los abrimos todos, nos da una recompensa. Lo que pasa es que no sé... No me acuerdo. Para mí. No me acuerdo lo que era. Seguramente será una rupia, pero... Una rupia de varias unidades, evidentemente. Me olvido de que me vas a ir un bicho de esto siempre. A ver. Concentración, por favor. Puedo empujar esta. Puedo empujar esta. No, si empujo esta, vamos mal. Wow, cómo era, tío. Espérate, espérate. Es que ahora mismo tengo dos opciones. Si empujo esta, la otra luego no la puedo empujar. Ahí está, vale. Hay que pensar, hay que pensar, macho. Hay que pensar un poquito. Sé que muchos sois muy listos y ya lo habréis adivinado antes que yo, pero... Jugar y pensar al mismo tiempo. ¿300 o 100? 100, bueno. Merece la pena. Vale, pues ahora... Podemos seguir. Volvemos por donde hemos venido. Uy. Y básicamente... Pues vamos por el otro camino. Voy a pasar un poquito de los enemigos porque es que si no, no, no llevo nunca a mi destino, macho. Me hacen pararme más que yo que sé. Claro, pero ya tenemos la llave, ¿no? Evidentemente, la hemos conseguido. Creo que si nos dejamos caer por ese agujero íbamos a una cueva donde había algo. Pero ahora mismo no lo voy a hacer porque no me apetece volver a subir luego todo otra vez. Yo lo haremos en otro... Un momento. ¿De acuerdo? Que te he parado. ¡Wiii! ¡No! Es que no me tenía que haber parado. Es que no me tenía que haber parado. Si ya lo sabía yo. Si ya lo sabía yo. A ver. Crack. Salgo de una y me meto en otra, macho. Partido para abajo. Hasta luego. ¿Cómo se nota que tenemos el traje rojo? Vaya mamporro soltamos. Vaya tortazos. Podría hacerlo con el cuco, ¿vale? Pero ¿para qué? Vamos a ver. Aquí, si no me equivoco, teníamos... Lo vamos a ver a continuación. Creo que era una fuente de estas de hadas. ¿Puede ser? Bueno, ya que estamos, ¿no? Que nos curen. Si es gratis, macho, aprovechemos. Y a ver si llegamos ya a la zona de arriba. Está costando, macho. Que está en el quinto pino, ¿eh? Está en el quinto pino esta torre, macho. La esquina de todo. Bueno, bueno, voy a pasar de los enemigos porque es que no hay ninguna recompensa. Si hubiera algo hay que pillar, pues sí, ¿no? No, pero... Por cierto, 19 caracolas ya, ¿eh? Ahora que tengamos 20, vamos a la casa de la caracola y pillamos las recompensas. Es que supuestamente el cuco solo sirve para conseguir la llave, creo. Porque para otra cosa no sirve. Tenemos el gancho. Pero bueno. ¿Vienes conmigo? Yo creo que se va a quedar fuera ya, sí. Sí. Tenía toda la pinta. Torre del Águila. A ver. Bueno, pues de momento... ¡Ey! ¡Quieto parado! Vamos a ver mejor el otro lado, que parece más... ¿Seguro, quizás? Realmente pensé que aquí tenía que hacer otra cosa para venir aquí, porque... Vale, crack. ¿Me vas a trolear más o no? A trolear tu casa. Vale, pues por ahí subir no puedo. Pues no me queda otra que ir hacia el otro sitio. Hacia el sitio de las cuchillas que no me daba nada de buen rollo. ¡Uf! ¡Iy! Es que son muy troles las... Las cuchillitas estas. Vale, crack. Creo que en esta mazmorra... No sé si era en esta. Había una llave extra. Bueno, usaremos la primera llave que hemos conseguido. A ver a dónde nos lleva esto. A mí este tema de las... De las escaleritas... Me pega unas rayadas... Tremendas, ¿vale? O sea, me... ¡Uf! Vale, crack. Pues aquí... Va a ser que no. Y boomerang tampoco, ¿no? ¡Ah! Ya me acuerdo de esta mazmorra. Que en esta mazmorra, chicos. Hay unas columnas... Que tenemos que derribar con esta... Con esta bola. Con esta pelota, ¿vale? ¿Podemos entrar y salir para que se abra la puerta otra vez? O podemos... ¡Corre! Que te pilla. ¿Veis? Hay otras tres o cuatro. Si perdéis la pelota por cualquier cosa... La pelota reaparece en... En el sitio de origen. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo yo... Dónde estaba la... Dónde estaba, perdón. ¿Dónde están las otras columnas? Pero había cuatro. Ya hemos pillado tres. A ver. Vale, pues espérate. A ver, estudiamos el movimiento. Vale, pues hace una L. ¿Veis? Como el movimiento del caballo, ¿no? Era en L, si no recuerdo mal. Hace una L de tres. Pam. Vale, pues... Vale, el blanco va aquí. Disculpadme. No. A ver, espera. Tiro eso por ahí. Ahí estamos. Y este, pues será más de lo mismo. Pero pienso que primero... Tendría que haber colocado este. Ya veréis. No, pero ¿por qué? ¿Por qué te desvías? Ahora. A ver, es que me lío. Porque son... Uno, dos, tres, claro. Ahí está. Ahí está. Es fácil, ¿eh? Es curioso que sea el movimiento de L. Tiene gracia, ¿no? Realmente. Lo que molaría sería que hubiera otras piezas, ¿no? Que tuvieran otros movimientos. Pero bueno. Tampoco nos vamos a poner puristas. Vale. Pues... Vamos a pillar la pelota. La dejaremos por ahí. Me he quedado ahí como en la... En el limbo, ¿vale? Esta plataforma tiene... Esta plataforma, esta mazmorra, tiene... Tres... Cuatro plantas, ¿vale? Con lo cual, si caéis de una, iréis a parar a otra. Y tendréis que volver a subir. Vale. Pues si no lo sabéis, pues ya lo sabéis. Este... No sé si os suena. ¿Os suena este personaje que hay por ahí? Kirby. ¡Qué curioso que haya venido a parar aquí! ¿No os parece curioso que haya venido a parar aquí otra vez? Por esta escalerita. A mí sí. A ver, espérate que me tienen contento. Vale, pues no sé qué sentido tiene eso. En serio, no sé qué sentido tiene. No sé qué sentido tiene esa entrada ahí tan rara. Vamos allá. Esta mazmorra... Me voy a liar un poquito. Ya lo veo venir, ¿vale? Porque... Es bastante troll la mazmorra en sí, ¿eh? Pues básicamente porque es que entre subir, bajar y ir por los caminos que tienes que ir hasta que te aprendes todo bien... Es un poco rollo. Ya lo veréis. Pico, piquito. Vale. Voy a poder hacer el gancho. Ah, sí. Sorpresa. Vale, perfecto. Pues... Espérate. ¿No había una pared agrietada ahí? No. Me sonaba que había una pared agrietada o algo, pero no estaba seguro. Bueno, aquí vamos a tener que jugar mucho con lo de bajar, con lo de saltar sobre estas plataformitas. Es bueno ir mirando el mapa, ¿vale? Para no guiarnos demasiado. Macho, qué dura es la maúña, macho. Yo no sé qué me está pasando hoy, tío. Me están pegando una troleada épica. Claro, es que no tengo el... ¡El boomerang! Ven aquí, ahorita. Que... No, no. Que respamean los enemigos, hombre. Bueno, por aquí hemos venido. Subimos a la siguiente planta. Vale. Corre, que nos pilla. Los cuatro pilares. ¿Veis? Las cuatro columnas que yo les he dicho. Mirad, yo hago esto rápido. Entro y salgo. Pues para no tener que empujar eso directamente porque así es más rápido y no tenemos que... Que sacarlo hacia afuera. ¿Veis? La pelota está exactamente la pelota, la bomba de demolición o la bola o como le queráis llamarlo. Está justo donde lo hemos dejado antes. ¿Vale? Esto lo quería hacer antes y me he caído. Y no lo he hecho, ¿veis? Vale. Básicamente, ¿veis lo que he hecho, no? Vale. Entonces, ¿ahora qué? La cuestión es que yo... Bueno, vamos a tirarla para afuera. Porque yo ahora mismo no me acuerdo dónde está la siguiente columna. Yo la dejo ahí. No es fácil de recordar, ¿no? El sitio no tiene mucha... Mucha complicación, perdón. Estaría guay que en el mapa vieras los que están... Que vieras esto azul y lo otro. ¿No te vas a decir el otro día? Sí, tío. Porque si no te pegas unos líos aquí, que lo flipas. ¡Uy! Vale. Esto hay que hacer que los tres tengan el mismo dibujito, ¿vale? Hay que ser rápido. Ya, ya la he liado. Hay que ser rápido, digo, porque si no... Se continúa, ¿no? Con su rollito. Pues nada. Paciencia. Corazón. Está lento. Está lento. No. Si les damos mal, a volver a empezar. Es tener un poquito de paciencia, ¿vale? ¡Ah! Bueno. Trebol. Trebol. ¡Trebol! ¡Sí! Bueno, me ha costado tanto. ¿Qué me van a dar ahora? La llave del jefe, no. Bueno, me van a dar el mapa o la brújula o qué me van a dar, no sé. La brújula, vale. Evidentemente. Porque el mapa me lo han dado ya, ¿no? Bueno. ¿Me dejáis sacar esto ya, por favor? Sí. Muy amables. Lo que pasa es que yendo por aquí, no sé dónde voy. Vale. Planta baja. Antes de ir a la planta baja... ¿Veis? Tenemos la otra columna. ¿Veis la pelota dónde está, no? La pelota, la bola de demolición. Pues la bola de demolición tengo que traerla yo hasta aquí. Básicamente. Y... Perdonadme, que la lío. No tendría... No tendría que haberla, creo yo, lanzado. ¿Por qué? Porque al lanzarla... La he liado. Básicamente. A ver cómo llego yo hasta allí ahora otra vez. Bueno. Tengo una idea. Usando la canción de la rana, dentro de las mazmorras, vamos a la entrada. ¿Veis? Te de transportarse, perdón, a la entrada. Esto, pues oye, nos puede salvar en más de una ocasión. Vale, pues tenemos que... Subir. Tenemos que subir. Crack. Vale, crack. La... ¡No me des! Lo sabía, tío. Lo sabía. Suéltame. Leñe. ¿En serio? ¿Qué me ha robado el escudo, tío? ¿Eso me había pasado alguna vez? No lo sé. Bueno, tiene que haber una primera vez, ¿no? Para que nos roben el escudo, así que bueno. Puede que sea esa. Y ya que estamos... El escudo nuevo, chicos. No sabía que se conseguía aquí, en este cofre. Este escudo es especial. Es el escudo más potente. Es el escudo que refleja... Y que... Bueno, que ya veréis. Que es la leche. Aquí, ahora mismo... ¿Podría hacer algo o qué? Pues no sé si puedo hacer algo. Si tuviera la llave, sí. Pero, evidentemente... Volvemos sobre nuestros pasos. Hay que ir por otra escalera. Esta no sirve. Así que... Vamos a buscar... Otra. ¿Veis? Por aquí no estuvimos, creo. Estos esqueletos son un poco más... Resistentes del habitual. Vale, pues a ver. Escalera, escalera, escalera. Había una por aquí. Vale, pues... Me indican eso ahí, pero yo no sé si es el cofre que hay arriba o qué. ¿En serio, tío? ¿Me empuja y me tira para abajo? A tu casa. Es que estoy... Voy a parar al mismo sitio, tío. Tengo que ir a por la pelota por el otro sitio. Sí, es que aquí, en esta mazmorra, os digo que nos van a hacer dar... Bastante vuelta, ¿eh? Bastante, bastante vuelta. ¿Cómo sabes? ¿Y una escalera baja o sube? ¿Me lo explica alguien? Supuestamente esta sube, ¿no? No, no. Esta ha hecho bien, ha hecho bien, ha hecho bien, chicos. Vale. Jefe, 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 mini jefe. Voy a saco con él, ¿vale? Porque... Sé que me lo cargo rápido. Bueno, le he dado un poquito de vuelta. He estado a punto de decir, voy a editar aquí, pero ha estado unos segundos callado porque he pensado, voy a tener que editar. Pero bueno, que sepáis que no pasa nada, simplemente... Eso. Hay una pared agrietada ahí, evidentemente. A ver, me estoy rayando. Disculpadme, que quería abrir esto. Aquí hay una pared que puedo atravesar, ¿vale? Oye, tío, que quiero pasar, ¿vale? Claro, ¿qué hago yo? Hago lo que no tendría que haber hecho antes. Bueno, por aquí no puedo hacer nada, evidentemente. Vamos a ver, vamos a ver. Corazón. 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 Tiene gracia porque me dan tres corazones. Bueno. ¿Veis que hay una zona agrietada ahí? Por eso me he puesto la bombita. Pero... ¿En serio no voy a poder lanzarla? ¿Cómo voy a tener que hacer esto? Vale, voy a tener... Voy a tener... Voy a tener... Ya veréis. De hecho, creo que aquí se ve como una zona agrietada. Pero... Voy a hacer una barca. Si me dejan. Es que me quitan el mapa, tío, siempre. Tengo una suerte. Yo qué sé. Pongo esto así, a ver si me acuerdo. Vale. Vale. No te caigas ahora, Tony. Bueno, vamos a... No sé cuánto tiempo llevo de vídeo. Debo pasar el minuto por poco. Vamos a poner esto. A lo mejor he hecho un pequeño cortecito, ¿eh? No... En serio, tío. Es que de verdad, tío. Es que no me creo lo que me esté pasando esto a mí, ¿eh? En serio. Eh... Bueno, mirad. Vamos a hacer una cosa. Sí, porque es que me estoy pasando el tiempo. Vamos a la parte principal de la mazmorra. Lo dejamos ahí. Y en el siguiente continuamos. ¿Vale? Desde este punto exacto ya terminamos la mazmorra. Porque ya... Bueno. Lo que queda no es que sea excesivamente difícil. Simplemente es conocer un poquito el funcionamiento de la mazmorra. Y reventar las columnas y ya está. Tener la llave y poder ir a enfrentarnos al jefe. Así que, bueno. Como siempre, espero que os haya gustado. Si así ha sido, podéis apoyar dejando vuestro me gusta. Preguntas, dudas, sugerencias. Como siempre, que no os dé vergüenza. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer enorme. Leros y responderos. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente episodio. No os lo perdáis. De hecho, si no me equivoco, el siguiente episodio será el lunes. Si estáis viendo este vídeo el viernes. Así que lo he dicho. Hasta el lunes. Y no os perdáis los vídeos del fin de semana que van a ser chulísimos. Adiós.